Bueno, este proyecto empezó en la convocatoria institucional que hubo en el año 2012-2011 y bueno, ahí veíamos que había como una necesidad de un sector bastante importante, de gente que tenía emprendimientos y estaban un poco, digamos, no contenidos por el sector público, provincial, municipal, sobre todo lo que era asistencia técnica y capacitación. Fue así que se nos ocurrió arrancar con capacitaciones en el 2012. Y en todos veíamos como temas recurrentes, deficitarios, uno de ellos era el tema de dónde comercializan sus productos. Entonces, a raíz, digamos, de detectar esto y charlarlo con ellos, es que a partir del año 2013 empezamos a hacer esta feria, que es una feria de economía social y solidaria, Emprendiendo Sueños. Esta es la segunda feria que tenemos este año y como podrás haber visto, tenemos una variedad de productos de diferentes tipos que se destacan fundamentalmente por la calidad de los trabajos, de las cosas que los emprendedores están presentando en esta feria. Yo ofrezco todo lo que sea pintado en madera, cajas de té, cajas para billutería, bandejas, portarrollos para la cocina, por ahí pinto cuadros también. Me dedico al diseño y construcción de calzado por decisión propia, tengo mi trabajo estable, pero decidí emprender, así que bueno, me armé un plan de negocios de acuerdo a lo que me parecía que podían dar y bueno, acá están mis calzados. Producen envasados, productos envasados, frutas o verduras envasadas. Lo principal son los manteritos materos, son para tomar mate, son más grandes que un individual, vienen con la bizcocherita y el repasadorcito, las paneritas. Es un origen muy variado en cuanto a los emprendedores, emprendedores que lo iniciaron como terapia, emprendedores que iniciaron porque lo que trabajaban era lindo y la familia por ahí los empieza a impulsar y tenés otros emprendedores que lo hacían como hobby y con el tiempo se fueron dando cuenta que digamos que su producto era muy bueno, de calidad y que incluso se lo están planteando como que sea su trabajo y dejar el trabajo que por ahí tienen a la mañana y dedicarle todo el esfuerzo y todas las ganas al emprendimiento. Mi cable a tierra, me encanta, me encanta hacer lo que hago. Porque yo en realidad esto lo vengo haciendo como terapia, digamos. Siempre me gustó pintar, dibujar y bueno, entonces comencé con esto como para hacer ese cable a tierra y bueno, y un día la gente que organiza esto, la Secretaría de Extensión, vieron que yo hacía estas cosas y me invitaron. Un día me agarró la locura y me compré la máquina y empecé. Sin haber cosido antes, solo teniéndola a mi madre que cosió toda la vida. Pero lo que me pareció importante en la capacitación en particular fue que conocí un montón de emprendedores que estaban en la misma situación que yo. Uno cuando arranca a ser emprendedor piensa que es un loquito sueldo que se quiere llevar el mundo por delante y de repente hay 80 personas que están en la misma. Entonces uno puede intercambiar un montón de experiencias y eso es muy útil. En mi caso particular yo me enteré del proyecto porque las profesoras que tuvieron la idea inicial con el proyecto me invitaron a participar. Entonces bueno, en ese momento la verdad que no sabía bien de qué se trataba pero me llamó la atención, aparte yo ya tenía como una inquietud de empezar a vincularme en distintas actividades de la facultad y también veía una posibilidad como para empezar a vincularme con la docencia que también me interesa. La capacitación trata de abarcar un espectro de temas que son muy importantes para el emprendedor como la parte de comercialización, de presentación, de mercado, la parte administrativa porque el emprendedor también tiene que ser ordenado en su administración, en sus gastos, la parte de impuestos porque también estamos trabajando la parte de la regularización, digamos a través de un monotributo por ejemplo. La parte de costos también es muy requerida fundamentalmente a la hora de determinar el costo del producto y fijar por ejemplo su precio de venta, mirar la competencia, compararse con la competencia. La verdad que es una experiencia fantástica porque no solamente nos ayuda a nosotros a formarnos como profesionales sino que la experiencia de tratar con la gente que es tan agradecida también, es única, la verdad que es muy reconfortante trabajar así. Y también fue una respuesta a la demanda de los emprendedores, poner más capacitaciones en un mismo año y volver a repetirlo y dar cursos de PNL, de creatividad, brindar más servicios según la demanda que nos pedían los emprendedores. Y también nos demandaban un espacio, entonces nació la feria. Cada vez más comprometidos con el proyecto, la verdad que está en pos, como decía Fer, de seguir creciendo y de seguir apostando a esto.